Antioquia es Mágica El próximo viernes a las 5 de la tarde Hoy para cumplir nuestra cita hablaremos sobre la arquitectura en Antioquia Y vamos a tener el privilegio de escuchar al arquitecto Jorge Pérez Jorge ha sido decano de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana De la Universidad Santo Tomás Ha sido director de planeación de Medellín Y ha participado en un sinnúmero de proyectos de transformación urbanística De nuestra ciudad y es uno de los referentes en cuanto a urbanismo y planeación local de Antioquia Y pues Jorge nos acompaña muy amablemente en estas charlas que estamos iniciando el día de hoy Para conversar sobre Antioquia desde sus diferentes aspectos Desde nuestra historia, nuestra arquitectura, nuestra gastronomía y nuestra idiosincrasia Cómo somos los antioqueños Esta cita la repetiremos toda esta semana desde las 5 de la tarde Aquí por el canal de YouTube de la Gobernación de Antioquia Así que pues bienvenidos y los dejo entonces con el arquitecto Jorge Pérez Y la historia de la arquitectura en Antioquia En esta Antioquia es Mágica Vamos a hablar sobre la arquitectura y la historia de este oficio en nuestra región Es uno de los oficios más singulares para la vida de las personas En la medida en que casi todas las actividades humanas Se desarrollan en medio de un entorno construido, de un espacio construido Nosotros tenemos una historia que en realidad es relativamente corta Pero que si nos remontamos a la antigüedad Pues la arquitectura siempre estuvo presente Los indígenas y los habitantes originarios de nuestro territorio Desarrollaron siempre técnicas constructivas y formas de habitar Incluso en muchos sentidos muy sofisticadas Pero lo que ocurre es que con la historia de la colonización europea, española Particularmente en nuestra región Buena parte de esos elementos ancestrales Dieron paso a una cultura digamos de orden occidental Originada en buena medida en Europa Que tiene sobre todo un enorme desarrollo a partir del siglo XIX Nosotros como todas las poblaciones que se fundaron en el periodo colonial Tenemos origen en las leyes de Indias que promulgó el rey Felipe II Y que dieron la pauta o el mecanismo de ordenamiento del territorio Para todos los pueblos y villas y ciudades que se fundaron a lo largo de la historia de la colonización Hasta muy entrado el siglo XIX En general la arquitectura y la construcción se desarrollaba con base en la tradición Era más un hecho desarrollado por la propia comunidad a partir de sus propias formas de habitar Que derivaban de tradiciones De cómo una generación tras otra iba adaptando la arquitectura que conocían a través de los españoles y los colonos Y cómo iban generando formas de habitar y formas de construir Adaptándolas a las condiciones del lugar Materiales, técnicas Eran en buena medida similares en muchos aspectos A las que se traían de Europa Pero se adaptaban con base en las tradiciones En algunos casos incluso indígenas Y con los materiales que había en la región Como dije en el siglo XIX realmente se empieza a dar un desarrollo mucho más intensivo Después de la revolución industrial en Europa a finales del siglo XVIII Y con la revolución francesa y todo lo que pasó con los cambios con que inicia el siglo XIX Pues empieza a haber una forma de desarrollar la economía Y de intercambios culturales y económicos y materiales Que empiezan a influir en estos territorios En Antioquia tuvimos riqueza histórica con centros coloniales tan reconocidos como Santa Fe de Antioquia y algunos otros Pero realmente en el siglo XIX es cuando empieza a darse un desarrollo arquitectónico y urbanístico mucho más intenso Especialmente con el traslado de la capital a Medellín Y con el surgimiento a través de las conexiones que generó el ferrocarril de Antioquia De este territorio y de las regiones de Antioquia Que antes estaban relativamente aisladas y separadas entre sí Pero que con la llegada del ferrocarril quedaron interconectadas y funcionando de alguna manera en una red Medellín empezó a recibir influencias externas importantes a través del desarrollo minero y económico Y con el ferrocarril después empiezan a aparecer inmigrantes ya no solo españoles Sino de Francia, de Bélgica, de Inglaterra, de otros territorios Incluso de Estados Unidos también y Alemania sobre todo también Y este conjunto de personas que llegan Llegan con conocimientos de ingeniería, con conocimientos del desarrollo de las infraestructuras Con conocimientos sobre cómo construir Uno debe recordar hechos significativos Particularmente que en 1869 se funda la Escuela de Artes y Oficios de Medellín Que es una escuela que trae a cuento esa formación de artesanos, evanistas, carpinteros Expertos en manejo de los metales, cerrajeros Y que se va formando una capacidad, un saber hacer constructivo Que va a ser muy influyente para Antioquia y para la región en la medida en que se generó Un conocimiento y una mano de obra relativamente calificada para un territorio como el nuestro Y más adelante, en 1883 aproximadamente, se funda la Escuela Nacional de Minas Hay que recordar que se llama Escuela Nacional de Minas porque el país Planteó la necesidad de formar ingenieros de minas a partir de la riqueza minera que había en Colombia Y particularmente en Antioquia Entonces la Escuela Nacional de Minas, en ese momento se fundan dos Una en el Tolima y otra aquí Pero pues la de aquí tiene un florecimiento real y un desarrollo real Que la llevó a convertirse no solo en una muy buena e importante universidad en la formación de ingeniería Para la minería, sino en general de la ingeniería Y más adelante incluso de la formación de nuestro empresariado y de nuestros administradores Entonces en los años finales del siglo XIX se va cristalizando como un ecosistema cultural En el cual hay una tradición constructiva relativamente informal Pero con unos valores de identidad tradicionales muy importantes Pero empieza a haber un desarrollo más formal de las capacidades de hacer arquitectura A través de los artesanos primero y de la mano de la ingeniería después De la mano del ferrocarril, de la rica y fuerte dinámica de comercio Y de intercambio material y económico que había en la región Se desarrolló también una dinámica cultural muy intensa Había intercambio de libros, de publicaciones Había viajeros, gente que venía, excursiones Y iban llegando informaciones de lo que era el mundo, de la arquitectura europeo Aquí ya había pues una tradición de ciertas construcciones de relativa complejidad A través de los templos, de algunos conventos, de algunos edificios significativos Pero que con este momento, digamos, de transformación profunda de la economía y la cultura Se empieza a dar una dinámica particular Entre otras porque el desarrollo de la ciudad Y el desarrollo de la sociedad económica, cultural y políticamente Va generando demandas de la arquitectura Es decir, en la medida en que una sociedad se va formalizando y modernizando O se va desarrollando en sus instituciones y en sus condiciones Va demandando edificios cada vez más complejos Edificios cada vez más representativos Que van demandando un saber construir Y un saber hacer más sofisticado, digamos, y más complejo Entonces en los primeros años, después de fundar la Escuela de Artes y Oficios Empieza a haber una formación, como dije, de una artesanía y de una capacidad Se van, digamos, desarrollando en cierta forma arquitectos autodidactas De la mano de la Escuela de Ingeniería, a través de la Facultad de Minas Pues se fortalece todo esto Y entonces para finales del siglo XIX Ya es casi que una formalidad que exista el trabajo de la arquitectura Hay una realidad también Y es que las instituciones como la Iglesia y el Gobierno Deciden que ciertos edificios emblemáticos merecen arquitectos de primer nivel Y es así como llegan a la ciudad Felipe Crosti Un arquitecto italiano a quien trae la Arquidiócesis de Medellín Para desarrollar la Catedral de Villanueva La Catedral Metropolitana en el Parque Bolívar Él es quien inicia la Catedral Que después va a terminar Carlos Carré Un arquitecto francés Que también va a ser una figura emblemática Del surgimiento de las primeras grandes arquitecturas en Medellín y Antioquia A través de edificios singulares Muy, muy representativos De lo que ha sido nuestra historia profesional Pero más adelante incluso va a venir Agustín Govaertz Un belga A quien trae la gobernación Para ser el gran líder del desarrollo de las infraestructuras Y de los equipamientos públicos A lo largo y ancho de todo el departamento Entre tanto había cierta dinámica propia y local en Medellín A partir de arquitectos como Horacio Marino Rodríguez Y posteriormente su familia Martín, Nel Rodríguez Que van a ser toda una, digamos, familia Que va a ser histórica a lo largo del siglo XX En la formación y consolidación de la parte de la mejor arquitectura de nuestra región Pero hubo en esos años también unos primeros arquitectos Como el maestro Longas, Enrique Olarte, Roberto Vélez Arquitectos como Horacio Marino Rodríguez e hijos Con Martín y Nel Rodríguez Quienes van a ser elementos sustanciales De la historia de la arquitectura del siglo XX en Medellín Y quienes además eran familiares de Melitón Rodríguez Y un conjunto de intelectuales y personalidades de la cultura antioqueña Pero también el maestro Longas, Félix Mejía, Roberto Vélez, Roberto Restrepo En fin, un conjunto de profesionales que configuran la primera generación de arquitectos Formalmente establecidos a nivel local Y más adelante en la ciudad va a empezar a darse una formalización del oficio de la arquitectura Hay una discusión inicial sobre qué es y por qué se necesita un arquitecto En esos años lo que hacía la gente era buscar quien construyera Pero gradualmente cultural y socialmente se va generando la noción de arquitecto Y de hecho hay una agremiación que defiende y promueve Que los edificios se hagan con el apoyo de un profesional de la arquitectura En esos años surgen edificios emblemáticos de nuestra historia Como la Catedral de Villanueva Como el Paraninfo de la Universidad de Antioquia Otros edificios que van a ser de una singular trascendencia para nuestra arquitectura Como el Palacio de Calibío Hoy Palacio de la Cultura Antigua Gobernación Y más adelante se desarrollan edificaciones como el Palacio de Bellas Artes de Enel Rodríguez Esos primeros 20 años del siglo XX Son una etapa de consolidación del oficio de la arquitectura De aparición de los primeros edificios con mayor relevancia e importancia en nuestra historia local Y así como en Medellín surgieron este tipo de edificios En otras poblaciones de Antioquia iban apareciendo equipamientos para la cultura Circos, teatros o nuevos templos o edificaciones para la educación Y de alguna manera se fue desarrollando una dinámica de construcción y desarrollo de la arquitectura formal A la par que seguían con base en las tradiciones Con base en el conocimiento adquirido generación tras generación Y con base en la maestría de los artesanos y constructores Maestros de construcción que había en todas las regiones Se van desarrollando tradiciones arquitectónicas que configuran una cultura Digamos con identidad y con condiciones locales Cuando uno visita municipios como los del suroeste antioqueño O cuando visita Concepción o cuando ve Digamos lo que para muchos representan las señales de la antioqueñidad Lo que uno va viendo es que hay dos maneras o dos vertientes que desarrolla nuestra arquitectura Una, la que tiene que ver con los profesionales formalmente configurados Y la otra, lo que deriva de las tradiciones Que como dije antes, generación tras generación Van configurando unas señas de identidad Unas formas de construir Unas tipologías de edificios Que identifican o que se relacionan con lo que somos En nuestro territorio, en nuestras tradiciones En nuestro entorno ambiental y climático y cultural A inicios del siglo XX con el auge económico Y con la dinámica que hemos mencionado Iba adquiriendo Medellín y la región Se van formalizando contratos de proyectos De relativa importancia en la región Que van haciendo que en el centro de Medellín Y en los centros de algunas de las poblaciones más prósperas de Antioquia Empezaran a surgir equipamientos, edificaciones Digamos, especializadas De cierta trascendencia Edificios de gobierno Edificios para los servicios de salud De educación Algunas actividades culturales Van surgiendo en todo el departamento Y como mencionábamos Empieza a haber unos edificios Que hoy siguen siendo Símbolo y patrimonio de la arquitectura nuestra Claramente valorados Identificados por el conjunto de las personas Una de las cosas que tiene la arquitectura Es que a medida que hace parte de la vida de las personas También entra a ser parte de la cultura Y de la civilización común de todos Los criterios y los elementos de valoración Que van generando en las comunidades Los edificios representativos Son los que van configurando ese patrimonio Esas señas de identidad Eso que significa de alguna manera Ser de Antioquia Ser de Medellín Ser de nuestro territorio Entonces Sí hay edificios simbólicos Hay edificios que han desaparecido Pero cuando uno recorre el centro de Medellín Cuando uno va A centros de otras poblaciones Como Puerto Berrío Como Jericó Como Jardín Y muchas otras Uno va encontrando Edificios que identifican A Antioquia Hay que decir que Medellín Tuvo una relativa modernización Muy temprano Comparado con muchas ciudades De América Latina y del país Porque lo normal en general Es que las grandes capitales Fueran las que concentraran Muchas de las actividades Económicas, culturales y políticas Que de alguna manera Cedieron en Medellín Como dije Con el ferrocarril Y todo lo que eso significó En desarrollo y auge del comercio La economía minera El café y otras cosas Medellín fue teniendo una demanda De edificios bancarios De edificios de oficinas De edificios Digamos especializados Que fueran útiles Para el desarrollo De las actividades del comercio Que generaron En torno de una enorme Calidad arquitectónica En su época Hoy buena parte de eso Destruido Como fue por ejemplo El parque de Bolívar De Berrío Cuando uno recuerda O mira las imágenes históricas De lo que fue El marco del parque de Berrío Uno ve realmente Unos edificios De una singularidad Y de una belleza Arquitectónica Extraordinaria Esos edificios Muchos desaparecieron De la mano Del llamado progreso Pero ahí también Aparecieron de nuevo Edificios que fueron Reemplazando Los más antiguos Y que hoy Son piezas también De enorme valor Arquitectónico Ahí está por ejemplo La antigua bolsa De Medellín De el arquitecto español Rodríguez Orgaz Y también otra serie De edificaciones Ya más contemporáneas Y más modernas Como el edificio Del Banco de la República Como el edificio Coltabaco Entre otros Pero si uno va mirando Entonces A principios del siglo XIX Tenemos toda esta historia Asociada Al periodo republicano Con una estética Muy Digamos Reconocible A través de edificios Como el Paraninfo De la Universidad de Antioquia En la Plaza de San Ignacio Es una etapa En la que Hay unas Trazas De lo que se llama El historicismo En arquitectura Que son Toda esta Utilización De formas Compositivas De lenguajes Arquitectónicos De formas Materiales De la arquitectura Que tienen que ver Con estilos Del pasado Con formas De la antigüedad clásica Con el llamado Neoclasicismo O con otros Mecanismos estéticos Más Propios De componer Con Cierta libertad Estilística Pero siempre Con formas Del pasado Iglesias Como el Sagrado Corazón Como El Corazón De Jesús Por ejemplo Dan cuenta También de ese Momento Así como El Palacio de Calibío Antigua Gobernación De Antioquia Entramos Alrededor del final De los años 20 A una etapa Donde ya hay Cierta modernización De los lenguajes Arquitectónicos Empiezan a llegar Arquitectos Ya formados En el exterior Antioqueños Que habían ido A estudiar A Estados Unidos O a Europa Y se va configurando Gradualmente Un saber hacer Digamos Con una disciplina Claramente establecida De ser arquitecto Se empieza A precisar Que en esos edificios Debe haber El liderazgo Natural De un arquitecto Ya no es Simplemente Un constructor O una persona Que sabe dibujar O un ingeniero Que se ocupa De construir Los edificios Sino que se arman Equipos profesionales Más complejos Y formalmente Surge la profesión De la arquitectura Para esos años Incluso Ya hay una asociación De arquitectos Ha habido dos momentos De una sociedad De arquitectos De Medellín Que va madurando En la región Y que va Generando condiciones De exigencias Para el ejercicio De la profesión En la región Esos arquitectos Que habían estudiado En el exterior Por ejemplo Como el caso De Nel Rodríguez Quien se graduó En la Universidad De Colombia Alrededor del año 1926 Y que entran A enriquecer La base De arquitectos Locales Algunos que también Han estudiado En el exterior En esos años Anteriores Pues empiezan A formalizar Como ya dije El desarrollo Y el ejercicio De la profesión De la arquitectura En la ciudad Y en la región Y muchos De los edificios Más emblemáticos Que hoy conocemos Tienen origen En su autoría Por ejemplo Nel Rodríguez Y su familia Horacio Marino Rodríguez E hijos Fueron los responsables Del Hotel Magdalena En Puerto de Río Que es un edificio Siempre recordado Por el auge Y la importancia Que tuvo La conexión Con el puerto De Puerto de Río A través del ferrocarril De Antioquia Las estaciones Del ferrocarril Los edificios De la iglesia Los edificios Del gobierno Se fueron desarrollando Durante esos años En el caso De Medellín Empieza a haber Una creciente Evolución arquitectónica Hay que decir Que muy temprano Para el año 32 Por ejemplo Ya hay un concurso De arquitectura Importante En Medellín Para el desarrollo Del Palacio Municipal Hoy Museo De Antioquia Hubo cinco proyectos Y un jurado Escogió El edificio Que hoy conocemos Y de la mano De esa etapa Ese tipo De arquitecturas Cada vez más Elaboradas Y desarrolladas Empiezan Digamos A configurar El centro De la ciudad Y algunos Otros territorios Edificios Como El Palacio Municipal Entonces Edificios Como Los edificios De oficinas Que son El edificio Conseguros La naviera Colombiana El edificio La Bastilla El edificio Fabricato Edificios De ese periodo De los años Treintas Y cuarentas Que fueron Configurando El centro De Medellín Son expresiones De arquitectura Premoderna O protomoderna Que empieza A configurar Una estética Más avanzada Con formas Constructivas Materiales Y tecnologías Más avanzadas Que eran Muy demandantes Para los arquitectos Y los ingenieros Pero que además Eran muy complejas En su construcción Yo recuerdo Una entrevista Con Federico Vázquez En que narraba Que por ejemplo Un edificio Como La Bastilla Que se construye Entre el año Treinta y cuatro Y el treinta y seis Tenía que enviar Los planos A Chicago O a Manchester Para que se fabricaran Los pasamanos O las ventanerías Esperar que llegaran Por barco Y por ferrocarril Y después Instalarlas en obra Entonces la precisión Y la solvencia Profesional Que tenían que tener Esos constructores Y esos arquitectos De aquella época Era impresionante Medellín se va configurando Como un gran centro económico Hay una dinámica Productiva En la región Muy singular Que tiene en esta centralidad Pues su gran Capacidad de gestión Bancos Industrias Edificios especializados Sedes para edificios Complejos Como las universidades Que empiezan a surgir Gradualmente En la región En fin Todo esto Va configurando Un quehacer profesional Que va generando Una enorme cantidad De edificios emblemáticos Estábamos mencionando Los edificios de oficinas Más singulares Como el edificio Con seguros Como el edificio Fabricato Del edificio Suramericana Como la Bastilla La Naviera Colombiana El Bemogú Que durante los años Treintas y cuarentas Empiezan a generar Una transformación profunda Del centro de Medellín Algunos de ellos Realizados por arquitectos Como Vieira Vázquez Arquitectos que habían estudiado En Bruselas En Inglaterra O como Federico Vlodek Un arquitecto austriaco Que viene a vivir a Medellín También habíamos mencionado Ya a la familia Rodríguez Que va a tener siempre Un protagonismo Y una significación De altísimo grado En la sociedad nuestra Porque desde su origen Con el papá Horacio Marino Rodríguez Hasta Anel Rodríguez Su hijo Más Más Joven Desarrollan una Estirpe Una familia De arquitectos Que van a ser Absolutamente claves En la historia de Medellín En términos residenciales Va a haber dos barrios Que van a ser muy Muy emblemáticos El barrio Prado Pues liderado Por don Enrique Olano Que va a ser como El barrio aristocrático En términos no solo sociales Sino de arquitectura Que tiene una propuesta Ambiental Y paisajística Y estética Relativamente novedosa Para la época Y más adelante A finales de los años 40 Y principios de los 50 Todo el desarrollo Del entorno Del barrio Laureles Que surge como un ejercicio De planificación integrada Creando no solo El barrio Laureles Con su forma Digamos De urbanización Inspirada en las Ideas de la ciudad Jardín Sino que tiene La Universidad Bolivariana Y el campus De la Universidad Bolivariana En ese tiempo Llamada la Universidad Católica Bolivariana Como la génesis De lo que va a ser Toda esa transformación En esos años Siguen apareciendo Edificios singulares Ya en buena medida De la mano De la Facultad de Arquitectura De la Bolivariana Y sus egresados La Facultad se había fundado En 1942 Y hay que decir Que eso va a ser muy clave En la evolución De nuestro oficio En la región Porque es la segunda Escuela de Arquitectura Que se funda en Colombia Hasta ese momento Los arquitectos Que había en la ciudad Se formaban O en el exterior O debían estudiar En otros lugares Distintos Como Bogotá Pero a partir Del año 42 Se crea la Facultad De Arquitectura De la Bolivariana Que es la segunda Escuela de Arquitectura Fundada en Colombia Y en el año 55 La Universidad Nacional Formaliza su Facultad De la Arquitectura Entonces muy pronto La ciudad tiene Dos escuelas de arquitectura Con un foco muy fuerte En el urbanismo Que se van a convertir En un capital Profesional y disciplinar Que va a ayudar muchísimo A que en Antioquia En general haya Cierta capacidad Cierta masa crítica De arquitectura Y urbanismo Importante La industrialización Trae consigo El desarrollo De muchos edificios Industriales De muchísimos edificios De oficinas emblemáticos Hay que señalar en eso Edificios Como la fábrica De contabaco O como El edificio Del Banco Central Hipotecario Para solo mencionar dos Y a lo largo De los años 60 Y 70 Después de formular El plan piloto regulador La ciudad empieza A formalizar En su estructura urbanística Nuevos barrios Nuevas áreas De desarrollo urbano Particularmente Con la canalización Del río Surge Lo que se va a llamar El territorio De otra banda Y un proceso Digamos De urbanismo Y de arquitecturas Muy significativas La Universidad de Antioquia Y el campus Que se construye Durante los años 60 Es una expresión De madurez Y de evolución De nuestra arquitectura De una manera Extraordinaria Edificios como esos En ese campus Hechos por Augusto González Raúl Fajardo Ariel Escobar Juan José Izaza Y un conjunto De arquitectos Todos de la región Van demostrando Que nuestro oficio Había madurado Más adelante Edificios emblemáticos Como el Centro Suramericana De seguros En otra banda La Biblioteca Pública Piloto El edificio Camacol Que van a ser También unas expresiones De una nueva etapa Que ya está en los años 70 Y así como he ido describiendo Vamos evolucionando Años tras años Con arquitecturas Que muestran Una evolución estética Una evolución Constructiva y material Unas capacidades De hacer distintas Y en eso Entramos a unos años Que son los de los últimos 30 años En donde En nuestra ciudad Se ha dado Una profunda evolución Desde el urbanismo Y desde la arquitectura pública Tratando de configurar Formas de vida social Formas de vida pública De la democracia Y el desarrollo De la sociedad democrática Muy muy importantes Es decir Hasta los años 80 Nosotros tuvimos Una enorme tradición De arquitectura Una muy buena calidad De edificaciones Pero digamos Mucho foco En el edificio privado En el edificio institucional A partir de los años 90 Con toda esa crisis De violencia De terror Esa crisis económica Y de precariedad Institucional y democrática Que vivimos En los 90's Y particularmente Durante este siglo Ha habido un profundo Desarrollo Del urbanismo Y la arquitectura Como herramientas De construcción De la vida pública En la ciudad Y en la sociedad Y tanto en Medellín Como en la región Metropolitana Y en algunos municipios Del territorio antioqueño El urbanismo Y la arquitectura Han ido contribuyendo Con edificaciones Que se han convertido En los nuevos símbolos O en nuevos íconos Del desarrollo De nuestra sociedad Y en general Uno podría decir Que a lo largo De estos Cerca de 200 años Desde que Ha ido madurando Y configurándose Una forma Disciplinar local Hoy podemos decir Que somos una sociedad Que tiene Una riqueza De arquitectura Importante Una tradición Consolidada Y un conjunto De patrimonios A lo largo Y ancho Del territorio antioqueño Que identifican A nuestra región Hoy Nuestro territorio Es también Objeto De interés Global Por eso Mucha De la crisis Que la sociedad Vivió Generó en el mundo Una imagen De una ciudad O de una región Sometida a la violencia A la crisis De la ilegalidad Y el terror Y ahora Lo que tenemos Es una sociedad Que si bien No ha superado Plenamente sus problemas Se ha ido convirtiendo De la mano De su fama global En una ciudad Y un territorio Reconocidos Es por su evolución Y dentro De esa evolución Aparecen Digamos Los hechos urbanos Las arquitecturas Públicas Como elementos Digamos De enorme Atractividad global Uno entiende Que en el mundo Del turismo Por ejemplo Medellín y Antioquia Se han ido convirtiendo En un foco De atracción Importante En el país Somos un destino Turístico Que ha ido madurando Y de la mano De los espacios urbanos De los equipamientos Públicos De algunos edificios E infraestructuras Con una carga simbólica Muy importante Hoy tenemos Una marca O una imagen Que se reconoce Globalmente Promover Desde la arquitectura Promover Desde el urbanismo Lugares Equipamientos Sitios de interés Para los visitantes Es crucial Pues en Antioquia Ahora lo que tenemos Es la gran La enorme posibilidad De complementar La atractividad El producto El foco turístico Que ya significa Medellín en el mundo Y expandirlo Y crecer Hacia Antioquia Con la riqueza cultural La riqueza paisajística Y geográfica Que tenemos En el departamento De modo que Esta idea De que La arquitectura El territorio Y la sociedad Configuran un Hecho De enorme importancia Y trascendencia Es fácilmente verificable Si se recorre Antioquia Antioquia es un territorio Diversísimo Muy rico En territorio En cultura En comunidades Pero también En arquitecturas Y en lugares Que son dignos De visitar Tenemos la inmensa Oportunidad No solo de invitar Al mundo A venir y descubrirnos Sino nosotros mismos Los antioqueños De reconocernos Como un territorio Andino De la sabana De los ríos Pero también Un territorio Del Caribe Antioquia es mágica Y merece Que todos los antioqueños La descubramos Buenas tardes A todos Les damos la bienvenida A este conversatorio Estamos organizando El audio De nuestro arquitecto Especialista Jorge Pérez Y ya entramos Para él Hacer comentarios Y respuestas A sus preguntas Bienvenidos todos Bueno Buenas tardes Es un placer Espero que el programa Este resultando De interés Para todos He visto Pues una Enorme Cantidad De comentarios Y de Inquietudes Alrededor De lo planteado Esto de tal manera Es tratar Un tema Bastísimo Y muy complejo En un corto periodo De tiempo Y lo que tratamos Fue de Compartirles Una serie de ideas Y de reflexiones Que contribuyeran A una mejor comprensión Y a una mejor valoración De lo que es La arquitectura Como dije A lo largo De la presentación Nosotros Tenemos que Descubrir Nuestro Valor Nuestros atributos Alrededor de la arquitectura Porque somos Una región Que A pesar de que No somos Una gran capital Del mundo Hemos desarrollado Una rica cultura Arquitectónica Tanto en la ciudad Como en Antioquia Como región Y hay un enorme Conocimiento Un enorme potencial Cultural Por valorar Y por Preservar Y por potenciar En nuestra región Voy a estar mirando Las preguntas Y los comentarios Que ustedes nos están haciendo Aquí en el En el celular Tienen un segundo Veo en los últimos Comentarios Una pregunta Que me interesó Y es Los esfuerzos Sobre la preservación Y la protección Del patrimonio Este es un tema Complejo Porque La legislación Primero No lo hace fácil Pero segundo Tenemos una tendencia Como sociedad A menos Valorar Nuestro patrimonio Y hemos sido Inclementes En el proceso De destrucción Y demolición De él Y cuando se trata De estructurar Los procesos De preservación Y cuidado Del patrimonio Hay que Digamos Seguir un conjunto De procedimientos Jurídicos Y técnicos Que toman Mucho tiempo Que son Complejos Incluso En lo legal Y en lo financiero Y que Pues no ha sido fácil Realmente No es una No ha sido una prioridad De nuestra región Y hemos Menospreciado Y destruido Buena parte De nuestro patrimonio Y Y hay edificaciones Como las que mencioné En algunos momentos Por ejemplo El edificio Del Banco Central Hipotecario De Medellín En la calle Colombia Que es un enorme Patrimonio Arquitectónico Digno De cualquier ciudad Del mundo Y sin embargo Está convertido En un edificio Para actividades Comerciales Menores Cuando es una obra Maestra En términos De los cánones De lo que es La arquitectura De los años 50 en el mundo Una obra De Nel Rodríguez Que adicionalmente Tiene Un extraordinario Mural Del maestro Fernando Botero De su primera época Como artista En el interior Pero así como ese Hay una enorme Cantidad de edificaciones Patrimoniales En el centro De Medellín Y en muchos municipios Del territorio Antioqueño Que deben ser Objeto de análisis Y cuidado Por parte De nosotros Como sociedad En general Hay muchos Comentarios Y en general Coinciden las personas En preguntar Por temas Como ¿Por qué Es tan reciente Digamos La estrategia De cuidado Del patrimonio En el último Plan de ordenamiento Territorial Intentamos Incorporar Una lista Mucho más amplia De bienes De interés Cultural En la ciudad Pero eso Está en proceso De definición Todos los Trámites Posteriores Que hay que hacer De elaboración De fichas Y de trámites Ante El instituto De patrimonio Departamental Y luego El ministerio De cultura Por el otro Lado También hay Una pregunta Que ha sido Recurrente Sobre la casa De pastor Restrepo En el parque Bolívar Ese es un edificio De un enorme Valor De un enorme Significado Es el único De su tipo Que nos queda Y debería ser Cuidado Nosotros Hemos tenido Como ciudad Y como sociedad Algunos intentos El último En el año 2014 Se trató De comprar Con recursos De obligaciones Urbanísticas En la alcaldía De Medellín Pero no se logró Y es una agenda Pues que está Pendiente Y que se tiene Que concretar Lo antes posible Porque la casa Cada vez está En mayor riesgo Preguntan Si Hay una corriente En el mundo Actual Cada vez más fuerte Que es preservar El llamado Patrimonio De la arquitectura Moderna Como traté De explicar Nosotros En los años 40 Y 50 Empezamos Un camino Regional Pues muy importante Y fue Tener la segunda Y tal vez La cuarta O quinta Facultad De arquitectura Del país En esta región La bolivariana Fue la segunda En el año 42 Y la universidad Nacional Fundó su facultad Una década Después Aproximadamente Y eso ha generado Que tengamos Una riquísima Tradición De arquitectos Locales Con unas señas De identidad Con unas formas De construir Con unas capacidades Que tienen muchísimo Que ver Con lo que hemos sido Y lo que somos Y entonces Ahí hay un patrimonio Sumamente valioso Todo el patrimonio De las edificaciones De oficinas Por ejemplo Que hay en el centro De la ciudad De Medellín Tiene una calidad Extraordinaria Hay edificaciones De las cualidades Del edificio La Bastilla Del Bemogú De Seguros Bolívar Del BCH Que mencioné Hace un rato Del edificio Fabricato De la Naviera Colombiana Del Banco de la República Para citar algunos La Bolsa de Medellín Muchos que son Realmente Ejemplos Invaluables Pero también Edificios De la Cultura Como el Teatro Lido Como el Teatro Palotón Uribe Como los hoy Edificios De la Cultura Antigua Gobernación De Antioquia Y Antigua Alcaldía De Medellín Que son Indudablemente Obras de Extraordinario Valor Un enorme conjunto De templos Y edificios religiosos Y de la Iglesia Que también Tienen atributos Inmensos Pero también Hay que decir Que Patrimonio Es el contexto No monumental Es decir Hay entornos Patrimoniales Que tienen valor En sí mismos Como por ejemplo Yo no dudaría En calificar Carlos R. Estrepo Como Patrimonio Arquitectónico Urbanístico Y cultural De la ciudad O proyectos Como La Nueva Villa de Aburrá Que no es una edificación Sino un conjunto De enorme escala Y complejidad O edificaciones Como el Barrio San Joaquín Es decir Hay un conjunto De lugares En la ciudad Que van teniendo Características Como conjuntos Que deben Tener una valoración Todos Tendemos A valorar muchísimo Con razón El Barrio Prado Pero Tiene tanto valor O tuvo Tanto valor El Barrio Laureles Como el Barrio Prado En términos de su significado Intelectual Cultural Paisajístico Ambiental Y funcional El problema Es que La defensa Del patrimonio Tiene que ver También con un asunto Que es La conciencia Colectiva La prioridad Que la sociedad Le da A la cultura La trascendencia Que le damos A eso Que llamamos Patrimonio O el menosprecio Que en sociedades Tal vez Con menos tradición De cuidado Y defensa De lo patrimonial Como la nuestra Pues se dan De modo que Son esfuerzos Que se van En general En nuestra sociedad Pero hay Algo hemos avanzado Pero si sociales De la sociedad Van dando Lugar a nuevas etapas Y por ejemplo El declive De la etapa Industrial Manufacturera De Antioquia Y de Medellín Pues que se ha dado De una manera fuerte Y que sigue dando Evidencias Por ejemplo Y nos plantea El abandono De una cantidad De inmuebles Como la fábrica De coltabaco Como la Otro tipo De edificaciones Industriales Que van a ser Rápidamente Transformadas De no actuar Pues Como colectivo Para cuidarlos Y preservarlos Hay un tema Que traen Aquí En las interrogantes Que tiene que ver Con el edificio Space Y todo lo que ha pasado Con esas edificaciones Que se han Que han tenido Problemas estructurales Es un asunto Importantísimo Y es Antioquia Como mencioné Tuvo Una Enorme Calidad De ingeniería Que dio paso A una enorme A su vez Calidad De construcción Desde la tradición De la Escuela De Artes Oficios Y la Escuela Nacional De Minas Aquí se formó Una Digamos Un saber Y una cultura Técnica Realmente Extraordinaria Los últimos 40 50 años En nuestra Sociedad Hemos tenido Pues asuntos Que nos plantean Grandes Interrogantes Por un lado Digamos La Misericordia Comercialización Del sector De la construcción Que yo no es Que esté en desacuerdo Con que En el mundo De la economía Funcione El sector De la construcción Sino Que hay Pilares De sectores Económicos Como sería En el caso De la tecnología La calidad Técnica O en la construcción Que no se pueden Negociar Y desafortunadamente En nuestro entorno Y en nuestro Territorio Hemos tenido Problemas serios Con el rigor Con lo que fue Esa Historia De gran Ingeniería De grandes Arquitectos Y constructores Que hacían Que los edificios Tuvieran estabilidad Y perdurabilidad Hoy los edificios Se hacen Dirigidos Muchas veces No por la ingeniería No por la arquitectura Sino por el negocio O muchas veces Se hacen Con otro tipo De agendas Y se quitó Del control De la calidad De los proyectos El rigor De la ingeniería Y de la arquitectura Que le dan Certeza A todo el mundo De que los edificios Van a durar Mucho tiempo Que los edificios Van a permanecer Sólidamente Construidos A lo largo De las becas Nosotros vemos Que aquí Hay edificaciones En impecable estado Con más de 100 años Y sin embargo En los últimos 8 o 10 años Se han caído Una gran cantidad De edificaciones No solo Los de vivienda Que digamos Están más vinculados Al mundo del negocio Sino también Edificaciones Que son patrimonio Cultural de la sociedad Como La biblioteca España Y otros Eso nos plantea Interrogantes Que construir Es un arte serio Que construir Es un asunto Que compromete No solo El rigor técnico Y los recursos Necesarios Sino la responsabilidad Y la ética pública Que eso amerita Cuando ocurrió El asunto De Space Solíamos decir Que El código De construcción Más antiguo De la humanidad Es El código De ética Y de la mano Del código De ética Es que se ha logrado Que El panteón romano Con Más de Veinte siglos De existencia Esté en pie Y sea un Monumento Que te quita La respiración Cuando ingresas Pero igual pasa Con las ruinas Y con los Edificios Digamos La ruina Arqueológica Y los Edificios Mánticos Que tenemos En nuestra región Que muchos de ellos Están en pie Uno va A la capilla Doctrinera De Montebello Por ejemplo Y se queda sorprendido Con la belleza Y la calidad Técnica Y estética De ese espacio Y así Pues va A los centros Coloniales Como Santa Fe Antioquia Pero va A los centros Urbanos Y del siglo Diecinueve Y en general De todo el siglo Pasado en Antioquia Yo recuerdo Una anécdota Que es bellísima De contar Y es Álvaro Si Sabiera Es uno de los Arquitectos Más importantes Del mundo Un arquitecto Portugués Ganador del premio Pritzker Que es el llamado Nobel de arquitectura Y él vino Vino a Medellín En el año 94 Que lo invitamos Y tuvimos la ocasión De visitar la hacienda Creo que se llama El Banco En Venecia Y fuimos a conocer El beneficiadero De café Y me acuerdo Como si fuera hoy Si Sabiera Exclamando Con una emoción Inusitada Diciendo Esto es una Arquitectura De primer nivel Mostrando un edificio Utilitario Que se usaba Para el procesamiento Del café Que simplemente Daba cuenta De un saber De una tradición Constructiva De un dominio De los materiales Del ladobe De la caña brava De las maderas De las tejas de barro Y él decía Esto es Esto es Esto es tan importante Como visitar Un monumento europeo Entonces yo creo Que tenemos que revisar Esa historia Rica Valiosa Hermosa Y bueno Yo creo que lo que Está planteando Antioquia Mágica Es eso Es que El turismo Siempre se piensa Para atraer Visitantes del extranjero O de otros territorios Pero El turismo Más bello Y más importante Es nuestro propio turismo Es que nosotros mismos Nos descubramos Nos valoremos Entendamos Los atributos Y los valores Que nuestra cultura Y nuestra civilización Ha creado Y que Eso no es solamente Un asunto De artes Plásticas Literatura Y otros temas Así Sino que Pues tal vez La arquitectura Es el mayor testimonio De la civilización Es la mayor Evidencia De lo que una sociedad Es capaz de construir Y refleja Patrones De Digamos No solo De conducta En términos De formas De habitar Sino de lo que Hemos sido A nivel político A nivel Económico A nivel cultural Es una invitación Es una invitación Siempre A que Estemos Mirando De manera Permanente Las arquitecturas Que 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 hemos Producido En los últimos Veinticinco Treinta años Y habrá muchas personas Que Pero eso Si vale la pena Uno Les digo Uno no puede ir A ningún lugar Del mundo A una escuela De arquitectura O a un centro De estudios Urbanos En donde Medellín Y nosotros Como región No seamos una referencia Y es porque Puede que no hayamos Hecho los mejores Edificios De todo el mundo Pero Lo que hemos Construido Es una Arquitectura Y un urbanismo Que Da un testimonio De como Una sociedad Que vivió Crisis Extremas Y dificultades Muy difíciles De comparar Con Muchos lugares Del mundo Crisis Crisis económica Crisis social Y política Porque acuérdense Que no teníamos Democracia local Sino hasta hace muy poco Pero también crisis Por violencia Terror Y todo lo que vivimos Y la arquitectura Se sumó A un proceso político De construcción social Para Digamos Generar Vida pública Para contribuir A que Esa sociedad Que buscaba Convivencia Y paz Y reencuentro Aprendiera Y mejorara En esa dirección Claro que Muchas personas Le dicen A uno Cuando uno Habla positivamente De lo que Hemos logrado Ah no Pues ahora Resulta que Somos lo mejor Del mundo No Yo no No soy De la idea De que O solo eres Lo peor O solo eres Lo mejor Pero tampoco Soy de la idea Más sobre todo Porque lo vivimos Que la tragedia Humana Y social Que vivió Esta sociedad En los años Ochentas Y noventas Está muy lejos De ser lo que Vivimos hoy Hoy tenemos Problemas Tenemos crimen Tenemos ilegalidad Tenemos dificultades Diversas Empezando por el COVID Pero también es verdad Que hemos logrado Avances sustantivos En crear lugares Para la vida pública En crear una sociedad Más integrada Y en avanzar Usando en buena medida La infraestructura El urbanismo Y la arquitectura Como herramientas Poderosas Para generar Una vida social Más sana Y más saludable Me dicen Pues hay algunas personas En el chat Refiriéndose a problemas Muy críticos De nuestra sociedad Como Asuntos Por ejemplo Sociales Que tienen que ver Con las personas Que habitan En la calle Todo ese tipo De problemas Pues El asunto Es La arquitectura Como dije Es una herramienta Pero Lo que tenemos Que mantenernos Es en la idea De que como sociedad Hemos superado Grandes dificultades Y estamos entrando En una etapa Donde Muchas preguntas Son las mismas Que vivimos Hace muchos años Pero esta crisis Del COVID-19 Del coronavirus Nos está preguntando Si podemos seguir Aplazando Responderlas Como hemos respondido Con la arquitectura Y el espacio público Tenemos que responder Como sociedad En otros niveles Antiguamente Yo que es mágica Me recomienda Terminar ya Con nuestra Conversación Y pues Estaré encantado De recibir Nuevas invitaciones Para este tipo De conversaciones Espero que les haya Resultado de interés Y muchas gracias A todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!